¿Cómo es vivir acá en Azcuénaga? Y nosotros no nos damos cuenta, tantos años de acá, pero es una tranquilidad bárbara. Es un pueblo muy tranquilo. Muy, de más tranquilo. Yo lo adoro. Hoy vamos a visitar Azcuénaga, un pueblo rural que se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es un lugar ideal para una escapada de fin de semana y encontrar mucha tranquilidad. Azcuénaga es una localidad del partido de San Andrés de Giles. Llegamos cerca del mediodía y bajo la sombra de los árboles, por la avenida Pedro Terren, empezamos a conocer este pueblo. Lo primero que decidimos visitar es su antigua estación de tren. Música La estación le dio la fundación a este pueblo y eso fue en 1880. El edificio que se ve actualmente no es el que estaba por aquel entonces, era primero una casa de madera. Y este edificio de dos plantas lo que marcaba es que en la parte superior estaba la vivienda del jefe de la estación. Este ramal unía Luján con Pergamino y dejó de funcionar en 1992. El silbato de un tren de pasajeros se escuchó por última vez en 1978 y el de cargas en 1992. Al día de hoy este edificio se encuentra ocupado. Todo este entorno, hasta incluso su estado de abandono, parece simular un escenario de película. Con el cierre de este ramal, poco a poco Azcuénaga se fue vaciando de gente. Pero gracias al trabajo de todos aquellos que decidieron quedarse y hoy apuestan al turismo, mantienen vivo este pueblo. Frente a la estación tenemos un pequeño polo gastronómico, pero lo veremos más tarde. Este viejo vagón de tren hoy funciona como puesto de venta de artesanías y de productos regionales. Estamos viendo el mural artístico latinoamericano. Es un mural de barro que fue declarado por el Consejo de Liberantes de San Andrés de Giles y por la provincia de Buenos Aires como de interés cultural. Este es un pueblo detenido en el tiempo. Da gusto caminar por sus calles silenciosas y disfrutar de todo su entorno. Este pueblo es muy tranquilo. No sabemos realmente cuánta cantidad de gente vive estable en este lugar. Pero si se quieren desconectar del estrés de la ciudad, a tan solo 100 kilómetros, encuentran la escuela. Esta es la plaza Miguel de Ascuénaga. El pueblo aún conserva viejas casonas centenarias y ha sido escenario de películas y novelas argentinas. Frente nuestro, la capilla Nuestra Señora del Rosario, que se fundó en 1907. Al entrar aquí, es imposible no detenerse en cada detalle. Su antiguo órgano, sus pisos de mosaico, que tan bien preservados se encuentran. Tiene su fiesta patronal en el mes de octubre y se encuentra dotada de una exquisita sencillez. Música 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 Estamos acá en la plaza Miguel de Ascuénaga. Estamos con Chueco, compramos unos quesitos que se lo ven buenísimos. Chueco, ¿cómo es vivir acá en Ascuénaga? y nosotros no nos damos cuenta tantos años de acá, pero es una tranquilidad bárbara absoluta, se conocen todos calcula que la policía pasa a la mañana y a la tarde no tenemos policía, y pasa a saludarlos para ver cómo andan, me parece muy bien, pero es muy tranquilo es un pueblo muy tranquilo, de más tranquilo es decir que a la mañana tenemos en la escuela tenemos secundario a la tarde primario y a la noche para la gente grande pero a las 10 de la noche no andan ni en Loro hermoso lugar hermoso pueblo yo lo adoro y no es para menos, es un lugar muy bonito yo ando así como a 7 kilómetros de acá venimos con el colegio de caballo y era más tranquilo que había antes sería mucho más tranquilo sí, no, 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 pero el progreso es lindo pero a mí me gustaría conservarlo más como era que se va a agrandar con el barrio nuevo allá y lamentablemente el progreso es eso pero trae cosas buenas también, ¿no? trae cosas buenas hola hola calculá, antes acá había un solo teléfono iban todos a ese teléfono y claro, estaba en la casa de Navandril restaurante y tenía que esperar la llamada jajajaja y si estaba cerrado el almacén tenía que ir a la casa del dueño que te venga a abrir para poder llamar ahora en cada casa hay 2 o 3 teléfonos 2 o 3 teléfonos celulares pero bueno se sigue aprovechando la tranquilidad y la paz de este lugar sí, sí, sí en eso está muy tranquilo bueno muchas gracias bueno que le vaya muy bien bueno como verán este pueblo es muy chiquito ya hacemos unas cuadras ya tenemos el campo campo abierto pero realmente esto nos encanta sus calles mueren en el campo campo sembrado o con ganado volvemos a la avenida Terrem aquí se encuentran los locales gastronómicos estamos viendo La Porteña este restaurante antes era una sastrería aquí tenemos el viejo almacén de ramos generales casa terren hoy convertido en restaurante en esta esquina de un lado tenemos la panadería La Moderna fundada en 1917 que aún conserva su horno a leña del otro lado tenemos el club recreativo Apolo que es el único lugar que queda abierto durante la semana nosotros decidimos almorzar en este lugar a medida que iba cayendo la tarde los locales gastronómicos se empiezan a vaciar y la gente se acerca a la plaza o frente a la estación para disfrutar de los últimos rayos del sol nosotros hicimos lo mismo para ver caer el sol e ir despidiéndonos de este pueblo que tanto nos ha gustado y desde la plaza frente a la vieja estación de Ascuénaga nos despedimos del pueblo nos despedimos de este hermoso lugar y los vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!